Y muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar en el torneo Checando el mazo que estoy usando, el mazo que estoy usando es este con ariete, mosquetera, príncipe, bandida, esbirros Huele de fuego, huele de nieve y golem de hielo, así que vamos a probar unas partiditas Para que vean, está bien, he estado buscando mazos y pues siento que este es uno de los más fuertes ahorita Y es bueno para defender bastantes cosas Espero que lleguemos, bueno si nos llegan con todo eso Bastó mucho el elixir pero yo también Vamos a poner la mosquetea para que distraiga también a la A la princesa pero ok, ok Que buena bola de nieve, estamos contra un lockbait Si podemos con este mazo Lo que no quiero es tener que gastar elixir en vano desde el lado de la línea Me voy a poner si o si la valquiria, así que preparamos Una bola de fuego malísima, malísima Pero ay, es que este con todo el spam que tiene Y no tuve un ciclo tan bueno Entonces Va a poner una princesa, sí o sí Todavía no la tenemos perdida, todavía no Separamos esbirros Usamos esto por aquí Su jugada va a ser estar metiendo Muchísima Cosa así junta Pero vamos a separar líneas Porque si no Tiene muy muy buena defensa Es muy complicado ganarle a lockbait Pero hay que ir acumulando cosas Esperaba una pandilla Siendo sinceros Nos va a ganar Nos va a ganar Porque cicla Súper, súper rápido Todo Nos va a ganar porque no tenemos barril Quería tronco Vaya Era muy complicado Yo no ciclaba tan rápido la bola de nieve Entonces En sí no tenía un buen ciclo Es bueno el mazo, es bueno Pero siempre contra lockbait Los mazos son complicados de jugar A menos que sí le tengas un counter Súper, súper Súper, súper, súper Súper Grande Si no Si no pues Te pasa lo que me acaba de pasar Ahí, logramos defender Siete delixir Lo cual es bastante bueno Lo malo que no tengo ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? No, ¿por qué le disparas a mis esbirros? No Vamos a meter presión Nos quedó un buen counter push Con esa valquiria Nos defiende Todo Y tiene espejo O sea ¿Quién usa? Eso Tienen mazos raros Tienen mazos raros Pero Creo que gastó muchísimo el elixir Va a llegar la valquiria Porque es nivel 10 Pero No tenemos problema alguno Vamos a poner un príncipe Desde atrás Y ir armando Otra jugada La bruja Me va a molestar Muchísimo 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 No voy a mandar nada Porque Pues No La bruja Molesta Muchísimo Pero Bastante Bastante Vamos a tener que meter Un ariete Defensivo Porque Si no Aquí la Clave Están siendo Las brujas Y Claro No le damos A la bruja Porque Sabía que iba a ser Algo así Tenemos esto Por aquí Tenemos que darle a todo No 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 Ok 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 Ya vio que tenemos bola de nieve Entonces No 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 Que le pasa Que le pasa Que le pasa Que le pasa Ese Mega caballero Está tratando De hacer Meter presión No puede ser Es en serio Tenemos que atacar Dos líneas El tipo Ya se está Se está Emocionando Ah Es en serio Ja 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 Vaya Buena suerte Nos vemos Bien 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 Vamos a jugar La última partida Llevamos Una perdida Y una ganada Pero No pasa nada Vamos a jugar Y vamos a tratar De ganar Así que Esperemos a que cargue Toda la barrita De elixir De preferencia Que ataque El rival Ok La verdad No sé jugar Muy bien Este mazo Porque O sea No soy experto Pero Pero puedo Defenderme Es bueno Atacar Por dos líneas Pero Hasta Ayayay Ok Ok En teoría Defendemos bien Otro que viene Con barril Lo cual No sé Defender muy bien El barril Pero Hay que seguir Practicando No sé No sé Con exactitud Cómo se defiende Un barril Porque Si me empieza A meter Barril Con pandilla Estoy muerto Estoy muerto Sí Literal Muertísimo Uno Un príncipe Lo van a Casi matar El horno Es mucho Un counter No hacía falta El tronco Pero Lo quiso meter Entonces Ok Le da Ay Este tipo Este tipo Me va a sacar Lo peor De mí Ese es el problema Que tiene Torre Infernal ¿Por qué Rayos Le estás dando A mi mosquetera Ay Estos tipos Estos tipos Hay mucho Spam Spam Entonces Tengan en cuenta Tener Yo creo Mazos Con los que puedan Defender bien Todo el spam Que les pongan Que si no Está complicado Está complicado Cada vez Se la liamos Más Se la liamos Más Lo recicla Y Ponemos esto Uy Puse una bandida Mal Puse una bandida Mal Ok Ok La mosquetera Se puso A atacar A la torre Lo cual Está bastante Bien No les voy A mentir Y No he usado La bola De fuego Para nada Ok Ok Seguimos presionando Seguimos presionando Está bien que se gasten Los mineros Ahí Seguimos presionando La presión La presión No tiene tanto elixir Para defender Tantas cosas Y ya Ya está ganada No puede defender Tanto Si lo defendiera Sería bastante Crack Pero no Ya El chiste Es estar presionando 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 Y si no puedes Atacar por doble Línea Y así Poder ganar Nos llevamos Dos mil de oro Pueden ver Está Está algo bien El mazo Aunque Estoy viendo Que hay mucho Spam Entonces A lo mejor Un tronquito Un barril De bárbaro Podría quedar bien Podría quedar bien Este mazo Luego lo probamos Pero Ha llegado al fin Así que Nada Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Darle a like Y nos vemos En un próximo video Seguiremos subiendo Más cosas al canal Porque ya estaba Casi muerto Y pues nada Nos vemos